Bueno, yo en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento a la Casa de la Literatura Peruana, a Sandro Chiri, a Milagros, por haberme invitado a participar en este congreso en homenaje a Elson Tan Necesario. Para mí de verdad y no es metólica, es un privilegio compartir cartel con una nómina de invitados de primera fila, críticos y escritores a los que admiro mucho y dentro de los cuales pues tengo que incluir al que tengo a mi derecha, a José Ignacio, que además de ser un amigo queridísimo, pues es un lector al que realmente admiro en mayúsculas. Él fue el que me enseñó a hablar en ese lenguaje tan raro que es el lenguaje Eiderson. Y también quiero aprovechar la ocasión para dedicarle el texto que he escrito. Bueno, he intentado jibarizarlo o alejizarlo porque, bueno, tiendo a la profusión y a la digresión, espero no aburrirles mucho, de todas formas pues tendrá la presión extensa cuando se publiquen las actas del congreso. Comienzo con una cita de Eiderson. No soy una persona entrevistable. El estudio de la construcción de la figura de autor en el campo cultural contemporáneo es una de las tareas que habría de cometer la crítica literaria a la actualidad, a tenor del cambio de significado que se ha producido en la legitimación y valoración del estatuto de escritor. Su reconfiguración como personaje mediático, su constitución en artículo de consumo y la multiplicidad de escenas que median su imagen pública abren un trazado de líneas interpretativas que necesitan ser abordadas con más prolígida por la disciplina literaria. Y este renovado auge de la escritura del yo y la sobreexposición de la vida privada de los escritores devienen en cierta forma de representación biográfica que tienen en cuenta el uso de la imagen pública como estrategia de mercado. En este sentido, el género de la entrevista es uno de los instrumentos de promoción más eficaces para el autor, indisoriblemente ligado al afianzamiento del capitalismo y a la legitimación del ámbito público como medio de construcción de un espacio biográfico. Así, la entrevista de escritor es una práctica prevalente en los medios de comunicación desde el siglo XIX, como decía Tarantí, que se ha extendido a las publicaciones académicas y se ha insertado con éxito en los circuitos de la industria editorial, como consecuencia del interés que suscita tanto en el público lector como en la crítica cultural. Ilustra hasta ser todo el autor que nos ocupa, Jorge Eduardo Ayelson, que se prodigó en el arte de conceder entrevistas a medios de comunicación, sobre todo revistas especializadas y divulgativas, toda vez que publicó el afamado libro El diálogo infinito, una conversación con Marta Canfield. Esta publicación es una prueba más de la obsesiva, que ahora cito a Leonor Arfuch, de socióloga argentina, representación biográfica de todo tipo de relatos. Notas, borradores, reseñas, entrevistas, papeles, que la lógica del mercado capitalista actual redundan no sólo en la rentabilidad económica, sino en una lectura de la obra al socaide de la vida del artista, para acentuar el carácter autobiográfico u autoreferencial de los textos. Más aún, en el caso de Ellison, quien ya se apagida en una imagen de autor poco convencional y poco conocida por la crítica literaria de un lado y otro del andámico. Sin embargo, Ellison dilucida pronto la relevancia de la autoconstrucción de un espacio biográfico donde las entrevistas adquieren un lugar preponderante porque intervienen como epitexto en las lecturas que se hacen de su obra. Y de esto es el hipercociente, ¿no?, como trataré de mostrar. Tal y como cristalizan estas entrevistas, que aquí analizaré en función de las estrategias de autorepresentación que despliega Ellison para construirse una figura de autor concreta. Con este horizonte del estudio que os presento se centra en la edición de Luis Rebazas o la Luz, ceremonia comentada, 1946-2005, textos sobre arte, estética y cultura, donde se citan en la geografía selecta 37 entrevistas, pero sólo se reproducen 29. Esta compilación tiene la ventaja de la representatividad, ya que se trata de un mostrario amplio y diverso que incluye textos publicados por primera vez entre 1957 y del 2005 en medio de prensa y revistas académicas, revistas académicas solo 46, donde han superado previamente parámetros valorativos de selección. Es más, existe una publicación anterior editada por José Ignacio Padilla, 2002, Nudo, homenaje a J. Ellison, en la que se mencionan 28 entrevistas de la geografía y se recogen todas las incluidas en el mencionado volumen de Rebaza, excepto hablar con Ellison, de Marta Canfield, editada por la revista gaditana, revista atlántica de poesía en 1996, que sí forma parte del corto de entrevista que he seleccionado para este trabajo, junto con su conversación en el diálogo infinito, aparecida en México en 1995. 1. Literatura y vida, el biografema de la infancia. Si leemos con atención las entrevistas de Ellison, podemos desentrañar cierto mecanismo de autorrepresentación y operaciones ideológicas de legitimación en función de identificaciones, filiaciones, apropiaciones y biografemas que se repiten para modelar una imagen pública perfilada. Este es el caso del biografema de la infancia y de la consabida identificación entre arte y vida. Cito, puedes decir que vivir es un arte y entonces no tendría nada raro decir que la creación, en cualquiera de sus formas, forma parte de la vida de todos los días. Fin de cita. Esta visión global, holística incluso debemos llamarla, que une arte y vida, creación y experiencia, se traduce en el temprano deseo presente ya en las entrevistas de los años 70, de hacer visible su modo de vida, sus aficiones, su formación budista, la que recala con profusión en el libro de Canfield, sus emociones y su sentimentalidad, y en hora de armar un campo de lectura para su poética, lo que siempre ocurre con las poéticas fuertes que traen consigo en la mochila un campo de lectura propio. Cito a Ellison, este es un punto importante para el conocimiento de un creador y que muy pocas veces se toca en una entrevista, tan importante como sus opciones políticas y artísticas, puesto que también los poetas tienen cuerpo. Es obvio que la elegibilidad que exige la producción de Ellison es otra. Su trabajo no se puede reducir a una única aplicación epistemológica, a las orejeras de un solo eje disciplinar, ya que toda su obra forma parte de una concepción artística global ligada íntimamente a su vida. No hay que olvidar que su prosécita está reunida en el volumen Vivir es una obra maestra, título que refleja esta necesidad de involucrar la vida en la obra, como una suerte de lectura conceptual. A tenor de los puestos, comprendemos mejor la relevancia que cobra el biografema de la infancia en estas entrevistas. Ellos son, forja su mito de origen, de origen artístico, en la vocación multidisciplinar que sentía la niñez por la música, a la que se refiere reteada a veces en estas entrevistas, la escritura y la pintura. Sostiene que comenzó a escribir cuentos a los 11 o 12 años y que se distraía leyendo en la cama porque era un niño muy enfermizo, a la vez que dibujaba desde la imaginación, alejado de la representación figurativa. Este detalle no es menor, ya que el eliso adulto rechaza en su proyecto artístico la representación realista en favor de la invención, la fantasía, la imaginación, la inocencia, la espontaneidad, estas dos últimas ideas son muy recurrentes, y el juego. Vuelvo a citarle. El poeta y el artista, por sobre todas las cosas, debe conservar una suerte de inocencia, de prolongado asombro ante las cosas del mundo. En ella debe encarnar, en cierta medida, el arquetipo del puer a eternus. Fin de cita. El arte, por tanto, comporta una lógica creativa separada de lo real, escapista o paralela. Dice que empezó a escribir a ultradillas, ¿no? Y el artista es descrito como un niño adulto travieso. Afirma en una de las entrevistas que le hace Canfield. Desde niño, como todos los niños, he amado todo lo que creado sin distinción alguna. Y de este amor, en cierta manera panteísta, puesto que todo ello lo percibía como algo sabrado, este amor, a diferencia de lo que sucede en los demás niños cuando se vuelven adultos, ha perdurado en mí hasta hoy. Probablemente porque siempre he vivido a contrapelo con la sociedad y sus instituciones. Entonces, Eilson construye su imagen de artista como enfant terrible a eternus, rebelde, también insiste en esta idea, insatisfecho, libre, broca y ludopata. Cito, el azar y el alimento lúdico tienen que intervenir siempre. El verdadero artista tiene que ser, es, un gran jugotón, indudablemente. De un lado, el juego para Eilson es un ejercicio colectivo que implica la interacción con el otro, aunque sea consigo mismo, en una posición a la práctica lúdica que requiere soledad. De hecho, una de las justificaciones de su abandono de la escritura verbal apunta que se trata de una actividad demasiado solitaria. Para él es necesario trabajar con los demás, hacer actividades artísticas de conjunto, jugar en el recreo con los demás chicos. Porque el hecho, lo vuelvo a citar, de haber trabajado desde muy niño con la palabra, lleva una suerte de hastío y, sobre todo, a un impas con respecto a la comunicación, que siempre se aleja de las intenciones del autor hasta resolverse en un absoluto silencio. Fin de cita. Así legitima Eilson el desplazamiento de su obra entre lenguajes artísticos disímiles que integra una capacidad creativa global que se remonta, no deja lugar a dudas, a su infancia. Tengo muchísimos ejemplos, pero, tenés de tiempo, no los he mencionado. De otro lado, el juego se practica también en la propia entrevista, hasta el punto que podemos sostener que hasta los años 90, después ya se va temprano este juego, pone en marcha un mecanismo de mitificador del género que podría ser consecuencia no solo de la transvenzura de ese niño que se salta a las reglas o de ese niño diestro en el arte de entrevistar, porque recordemos que cuenta con cinco entrevistas, ¿no?, a Miquel, etc., sino del deseo de revelar, denunciar la ambigüedad o incompetencia del entrevistador y la manipulación de un género que se consuma prudo, como verdad o como testimonio, ¿no? Sería como el género más parecido a las vidas en directo de los escritores, ¿no?, una suerte de vil plado o algo así. Paz de suyo, la irreverencia de alguna de sus respuestas. No te puedo contar nada porque no terminaría nunca. Mi experiencia no puede servir a nadie y por eso es inútil que te cuentes. Es inútil. En esa misma entrevista que le hace Eduardo Moll, le da un vuelco al formato y repite al entrevistador las preguntas que le ha hecho, que le ha hecho Eduardo, evidenciando la ambigüedad y la parcialidad de los enunciados. Incluso le elimina a Ribeiro en una entrevista de 1972 de Opa, la revista peruana Oida. La pregunta no me parece pertinente. O por ejemplo dice ¿Cómo ves? No soy nada. Y es que en algunos diálogos de Ilson se presenta tenso, combativo, sarcástico, como en una entrevista de Luis Freire donde lo corrige, matiza, ironiza sobre alguna de estas cuestiones. Implacable con el entrevistador. Creo haber respondido suficientemente a estos puntos hace poco. Esto es, nos encontramos frente a un autor inintervistable que aprovecha el género para autoregitimarse y de construir la imagen que tiene el otro entrevistador paradigma de un determinado contexto de recepción de su vida y de su obra. Escalaré la tercera parte de esta charla. Así pone de manifiesto la cuestión de la repartición democrática del poder, del lugar de la enunciación, que dinamita para ampliar los ejes de lectura de su arte. Hay que tener en cuenta que los entrevistadores fungen siempre como lectores modelos que reproducen las problemáticas del campo, el peruano en este caso, en que se inserta una poética, contra la que se revuelve claramente Jorge Eduardo Eilson. Dos, hacia la construcción de una figura de autor global. La entrevista es un género que propicia una escena de legitimación del autor que interactúa a todas luces como otra esfera de la significación cultural y que propicia, como estamos viendo, representaciones específicas de la imagen y de la propia producción. La problemática fundamental que encara Eilson en el campo cultural peruano, y la mayoría de los entrevistadores escriben a este campo, es la del lenguaje y la representación de lo real de diferentes paradigmas artísticos que convergen en una misma obra. ¿Cómo zafarse de la etiqueta poética que le legitima en sus comienzos dentro del campo peruano y a la par autolegitimarse como artista global autodidacta, en esto también incide mucho, en una esfera cultural que sobrevalora la formación académica? Eilson lo consigue, fraguando la imagen de autor global. Por un lado, habría de apelar a la concepción romántica del poeta que procede por inspiración. Repite en varias ocasiones que escribe sin el menor esfuerzo, que no se viene a esa imagen artesanal de su poesía que proyecta siempre la crítica literaria. Por otro, su desarrollo como artista global, que no globalizado ni total, también se revela contra estos adjetivos, detiene en un trabajo esforzado que requiere de una formación continua en varias disciplinas. Lo repite también mucho, música, ciencia, budismo zen, pintura, escultura, etc. Ciertamente, Eilson intenta sustraerse al encaseñamiento del campo literario peruano en el rubro de poeta. Si en los años 50 decía, confieso que mi mayor, más dolorosa y auténtica ocupación es escribir, con el tiempo, como sabemos, su reto será lograr una obra, y le cito, que él sea a la vez artística y social, desde la confluencia de las artes y su función social. No obstante, y a pesar de la evaluación de su proyecto artístico personal, los entrevistadores se eternamente, ya se llega a convertir con una suerte de leitmotiv, le interrogan sobre su faceta poética, si continúa escribiendo poesía, practicando lenguaje verbal, o si piensa volver a hacerlo en algún momento. Por consecuencia, en las entrevistas de la década de los 70, demuestra su preocupación por ser leído y enunciado desde ese lugar global, o sea, continuamente también prefiera hablar de su poética global, lo enuncia así, racionando en contra de su imagen pública peruana ligada solo a la poesía. De ahí que se autolegitime repitiendo hasta el hartazgo que las palabras no le bastan para expresarse y que su poesía se cristaliza en el uso de otros materiales y lenguajes que se desplazan continuamente. Una vez que ese puer a Eternus Eilson desarmó el lenguaje de ese juguete atroz que en la poesía ya no quedó nada, o mejor, solo jugar con otras formas artísticas. Pero Eilson es consciente de que el campo cultural peruano no entiende su postura transversal, ¿no?, en la doble significación del término. Por eso, cuando vuelva a Lima en 1988, decide zanjar la cuestión poética del siguiente modo. No estoy diciendo que ya lo escribiré más nunca. Nunca lo he dicho. Simplemente se trata de una parábola. No sabemos si esta iniciación responde al agotamiento o a saber ser un artista incomprendido, atrapado en un corsé interpretativo, que ha pasado por varias fases en su producción, a la manera de Picasso, con el que expresamente se compara en la entrevista citada más arriba, autoproclamándose autor desplazado, en muchos sentidos, migrante, en oposición a Plecua Montrean, que tiene una obra reconocible, una marca artística singular, pero siempre repetida, ¿no? Y él se dirige como, se autodesigna como un autor de cambio. Podríamos afirmar entonces que nuestro autor percibe el espacio cultural, al igual que la mayoría de artistas en la contemporaneidad, como un campo de fuerzas. Por eso establece un encuadridoño de lectura que él mismo va trazando en estas entrevistas, para su obra sublevándose contra la cunicocidad, contra la mala lectura del imaginario peruano. Cito, «Solo en Lima naturalmente no me hicieron caso, considerando el asunto un capricho de poeta. Me dolió mucho y fue una lástima», responde a una pregunta que le hace Marta Canfield en 1996 a propósito de su escritura subterránea. Años más tarde la tensión de la lucha se hace palpable. En 2001 el Centro Cultural de la Universidad de San Marcos organizó un coloque sobre Ellerson y la revista More Ferraron editó un número especial y homenaje a él. El autor de la habitación en Roma no pudo asistir, pero se lamentó en una entrevista que le hizo Javier Averner para el comercio del adormecimiento, literalmente dice que los peruanos estaban dormidos, anterior, y de la escasa recepción de su obra hasta el momento. Cito, «Yo sé, ha pasado con otro. Conozco la historia del arte y la literatura en el Perú. Sé que no estoy siendo muy simpático, pero es que ha pasado mucho tiempo. Ahora han sido muy cariñosos, pero yo he estado en Lima muchas veces y no entendía mis cosas. Nadie es culpable. Es una cuestión histórica, no personal. No obstante, y a pesar de las quejas, Ellerson es hiperconciente de la imagen de autor y de los marcos de lectura que imponen los dos campos de recepción en los que juega. Cito, «En Europa soy pintor, no poeta, en el sentido convencional, hasta el punto de que alguna vez más bien me han aconsejado que no diga que soy escritor poeta». La dicotomía «poeta-ca, pintora-ya», se cristaliza en un sujeto escindido que lucha por construir una figura global que haga elegible su poética en todos los campos. Algo que empezó a suceder en las congemerías de su vida cuando le otorgan el premio Tecnoquímica en Lima en 2003 como reconocimiento a su carrera de artista plástico y que agradeció con humildad. Cito, «Un reconocimiento que no hace, sino reforzar mi profundo afecto por mi tierra natal». Tercer punto y último. La autolegitimación «El Perú frente a Europa». Como hemos comprobado hasta el momento, estas entrevistas pueden entenderse como una muestra suficientemente ilustrativa de la recepción de la figura de autor de Ellison en el campo cultural nacional, puesto que de ella se desgajan las interpretaciones a las que ha sido sometida su poética en el tiempo. En ese sentido, aparece en primer plano otro dilema que signa buena parte de las problemáticas de los autores latinoamericanos contemporáneos, lo nacional frente a lo global e identidad frente a la otredad. Las preguntas se precipitan. ¿De qué manera se inscribe Ellison en la comunidad de recepción peruana, que es su tradición nacional? ¿Cuál es su posición frente al problema de la nación y de la modernidad capitalista? ¿Cómo representa su identidad en el mercado global? Al largo de estos interrogantes voy a intentar analizar las contestaciones de Ellison a las preguntas de los entrevistadores e in extenso reproducen esa tensión fuera dentro. La dicotomía Perú-Europa es el motivo conductor cardinal de estas entrevistas, formulado a causa de su abandono de la tierra natal en la vintena y por la puesta en escena de otras problemáticas nacionales, la identidad. Al amor de sus respuestas observamos la forma en que Ellison construye una escena de legitimación como mecanismo de defensa que obedece al contexto histórico y geopolítico del Perú de la época y a las relaciones de dominación identitarias de su campo cultural que ha primado la herencia colonial sobre la precolombina. Pero vayamos por partes. Primero, la cuestión europea y su influencia en la obra de Ellison desde temprana edad. Cito, la misma fascinación que ejercieron en mi niñez los cuentos de A de las fábulas, la ejercieron los cantares de gesta y las novelas de caballería de mi adolescencia. Si a esto agregamos los grandes poetas latinos, los místicos castellanos y la tragedia negra, junto con la dramática situación de la Europa moderna, me parece casi lógico que haya tratado de fijar ese momento irrepetible de mi vida, cuando no solo yo sino toda la humanidad temblaba por la increíble, sublime Europa. La defensa frente al ataque es nítida, aunque rastreamos variantes en su respuesta cuando le interrogan por sus lenajes literarios. Si la primera entrevista de 1957 alude a Rambod y a Joyce, también a Dostoyevsky, luego citará a Rikke, Vallejo, Martín Nodal, a Alarmé, Wolderlin, Helio, Pão y Euguren, entre otros. Y a partir de los años 80, Vallejo irá adquiriendo un protagonismo como recurso innegable, en detrimento de Martín Alain, Vallategui y Avedes. Vallejo, como él, era otro sujeto descendido. Segundo, la cuestión de la emancipación cultural y su experiencia en el extranjero. Cito, todos los viajes influencian nuestro espíritu, con tanta mayor razón, un largo viaje a Europa que permite el asentamiento y definición de una serie de nociones que antes apenas permitían una imagen intuitiva de la propia realidad y del mundo que nos rodea. Fin de cita. De nuevo hallamos una actitud defensiva y autoregítima dura. Aquí Eiffelson explica que su alejamiento del Perú le permitió volver a las fuentes. Me di cuenta que mis cúsquedas anteriores estaban demasiado ligadas a una cultura que no provenía de mí mismo, sabemos que ahora se contradice, sino que me habría sido impuesta. Con lo cual se lamenta de que su formación haya sido solo europea y de no haber podido leer a los poetas de Nazca y Paracas, por culpa de la idiosincrasia limeña, como veremos a continuación. El afuera le permite desmitificar la Europa interior, dice, la que me había fabricado a través de los libros, poemas, música, pintura, historia, y con la misma claridad, aplicando mi lente de momento al revés, descubrí la grandeza y la tragedia de mi propia tierra, junto con la mentira y el subterfugio con que todo ello me había sido sustraído el mismo. Tercero, la cuestión limeña. Ellos sometieron la identidad peruana en dos pueblos, Lima y el resto del Perú. Asocia la capital a un presente de herencia colonial, del renato español y del componente criollo. Todo lo demás se trenza con el pasado recolombino. Pero dentro de este pasado y del legado indígena que reclama interpetum, hallamos al final de su vida una doble articulación divisoria, lo incaico y lo preincaico. Cito, el paso del Perú es extraordinario, no el incaico, sino el preincaico. Esto lo dice en 2001. Anteriormente se prodigaban las aseveraciones del tipo, desgraciadamente el Perú, el verdadero Perú, depende de Lima. Y Lima sigue siendo, a mi modo de ver, una anacrónica y tristísima ciudad colonial, con todo lo que ello significa de vasallaje, explotación y desprecio del mundo indio. Bueno, y con el mismo tono hay como más de 14.000 citas. Asimismo, Lima es entendida como epítome del Perú. Cito, es ahora que recién me comienza a interesar en Lima. Pero no porque sea Lima, sino porque es el Perú. Porque es como una plataforma para poder ver al resto del país. Me interesa el pasado, pero no el colonial, sino el precoño divino. Y hasta cierto rato de carácter, una cierta sutileza. Fin de cita. Aunque precisa que salió del París con el sofocamiento, la excesa de vivir en un medio reticente a los cambios, a las nuevas ideas, no podría haber hecho lo poco que hace, y eso lo deja como muy palpable, de haberse quedado en Lima. Dice, he tenido la suerte de hacer mi trabajo en Europa, lo que me ha permitido hacer más cosas y sobre todo me ha permitido vivir más, siempre sin máscara, aunque todo eso lo pagué muy caro, por cierto. El tema de las máscaras en la sociedad limeña también era constante. Así, algunos entrevistadores como Jaime Urco y Alfonso Cineros Cox se dan cuenta de la crítica al acelerante de ellos sobre la biosintesia peruana y en 1988 le preguntan por este tema. Nuestro autor se reafirma sus consideraciones y aclara que no se refiere al Perú en general, sino a la capital, a Lima, puesto que el limeño, su opinión, tiene una actitud autodestructiva y muy frustrante. En el mismo uno, sin embargo, atempera sus juicios. La situación del Perú no puede juzgarla desde Italia. Aquí también el problema es tremendo. No se puede tener dos vidas paralelas. Despedido demasiado. Fin de cita. De todos los citados se desprende la posición agredida de Ellerson en un campo cultural en continua batalla, terreno siempre en disputa. Para legitimarse, hacerse elegible como autor peruano, no en un sentido limeño, lugar de iniciación de la clase dominante para él, o de la identidad periódica colonial. Cito. Yo siempre he intentado reflejar al país en mi obra. No todo el mundo lo ve así. Siempre una tendencia a verlo como cosa europea y es todo lo contrario. Creo que uno se ve mejor a sí mismo y a su país estando lejos. El rigor de verdad, en su poesía, disciplina de la que se le lee a Ellerson en Lima, la temática, en la Lima de la época, la temática peruana apenas está perfeñada, mientras que su obra plástica y performance es evidente a la huella prehispánica. Por eso la reafirmación de la identidad peruana es constante en esta entrevista, toda vez que notamos el interés en calificar como universal su arte. A fin de cuentas, Ellerson extiende puentes transatlánticos que le hacen sentirse un peruano que ve el mundo con ojos europeos y viceversa. Quinto y último. La cuestión precolombina. La manera en que Ellerson proyecta y vende la cultura peruana en el panorama mercado global tiene que ver con la adopción de una posición política cultural que pasa por vindicar el patrimonio autóctono precolombino rechazando locoloniano. Con lo cual, subir el reconcebido minomio civilización barbarie y de indígena a mente de articular una tasación del valor cultural del campo latinoamericano sobre la base de su pasado indígena. Y es que como defiende León O'Rourke, la identidad personal se dibuja casi obligadamente en el horizonte de construcción de la identidad nacional, sus conflictos, cambios de valores, transformaciones y siempre acusa fuertemente la marca de conflictividad. Y el conflicto en el Perú tiene que ver con el modo en que se han configurado las posiciones de prestigio en el campo intelectual que habían desdeñado el legado prehispánico, calificado como primitivo por el propio Ellerson, criticando a este campo intelectual con una posición de dominación en oposición al desarrollo colonial. Su peculiaridad y su valor artístico. Cito, me duele recordar siempre que poseemos uno de los patrimonios artísticos más extraordinarios del mundo. Si pensamos solamente en la textilería y la pintura precolombina, y que este tesoro no ha sido explotado todavía, ni siquiera por las últimas generaciones, fin de cita. La génesis de su tipo se cifra por tanto en su trabajo práctico con telas y tejidos en la admiración y en la admiración por las culturas americanas. A partir de ahí, se autosigna de nuevo un papel de defensor del arte precolombino forjado de su posición de intelectual de afuera, marginal y global, donde hay un espacio de resistencia frente a los ciudadanos de dentro, que tiene la prerrogativa de organizar el campo ideológico peruano en virtud del rescate del autóctono. Además, lo hace en relación a Europa, lo contrapone explícitamente al hombre italiano realista en dado su opinión y a su valor, la novedad y requisito indisversable en toda sociedad de consumo, en este campo cultural, ya que estos tesoros naturales y arqueológicos son casi desconocidos en el viejo continente. Es uno de sus argumentos. Pero, bueno, esta es una de las preguntas que me hago, no tengo respuestas, pero gustaría dialogarlas con ustedes cuando José Ignacio lea su charla, si le dejo. Ya me quedan perdidos. Pero Eilson nos repara, por lo que a mí me parece, a la vista de los textos que he manejado para este trabajo, en cómo consume este campo cultural transnacional la producción simbólica de los subalternos, que tiende a ser reducido, neutralizado e incluso homogenizado a una condición exótica o residual, desde la que hace ya casi medio siglo viene leyendo al otro latinoamericano, la dosa dominante occidental. O sea, en un punto le pareciera como perpetuar eso, pero bueno, podemos discutirlo. En conclusión, estas entrevistas de Eilson funcionan como relatos personales en los que construye, cito Arfuch, un lugar de reflexión, de autoafirmación, de un ser, de un hacer, de un saber, de objetivación de la propia existencia. En esta ocasión se impone una figura de autor connotada por los valores del compromiso ético y estético, visible también en su obra verbal y plástica, que perfila un mismo marco de lectura global de su vida y su política. La estrategia de autorrepresentación que desarrolla Eilson en las entrevistas, entonces, están orientadas al modo de recepción de su obra en el Perú, a partir de las cuales el escritor no solo estetiza su vida y justifica su obra, sino que se autolegitima. Cito. La entrevista no es una mera representación de lo ocurrido, sino una forma que la hace inteligible, una construcción que postula relaciones que quizás no existan en otro lugar, casualidades, causalidades, interpretaciones. Cite cita de Arfuch. Me explico, no se trata tanto del contenido de estos textos, sino de la forma en que Eilson se presenta a sí mismo mediante un discurso de legitimación que, como he intentado demostrar, se relaciona con determinadas normas y valores. La unión de vida, la infancia, la problemática de la representación de lo real, a través de múltiples lenguajes, la identidad peruana, la sacralización de la cultura precolombina, que se postula como fundamento de su práctica artística y de su posición como autor. Toda legitimación presupone un ataque probable, una enunciación que responde consecuencias de un bien en disputa, dijo Bandil. Y, en el caso de Eilson, esto se hace evidente. Disputa en el campo cultural peruano el capital simbólico de su obra, la riqueza de sus múltiples elegibilidades y su imagen artista global. Esto no significa que, Eilson, esta entrevista sea más legítimo que otro. Su figura de autor es la suma de los géneros discursivos, cartas, testimonios, conversaciones, etc., en los que, como sujeto, ha creado diferentes identidades narrativas, delimitando su propio espacio biográfico, cuyos contornos he intentado precisar en este texto. En la contemporaneidad, la forma paradigmática de ese espacio en la entrevista, no solo por su alto grado de visibilidad y elegibilidad, sino porque el artista Eilson en ella firma tanto su yo como su otro, actualizando su identidad y proyectándola hacia el futuro, sin perder de vista el elevado componente ficcional del género de la entrevista, ni las múltiples interpretaciones que es capaz de suscitar en el lector. Al cabo, como en la cita de Eilson, que se vieron de sala a este artículo, esto no me hace una lectura parcial de las entrevistas de un autor no entrevistable. Muchas gracias.